PISCO Una de las cosas en la que la mayoría de peruanos podemos estar de acuerdo para hacernos afirmar con mucho orgullo que es un símbolo de peruanidad, con mucho carácter y sabor, el pisco, la bebida bandera del Perú. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando la Historia y hoy ya tenemos el pisco historia y receta, pero no tenemos una, sino tres, tres recetas, tres de esta maravillosa bebida peruana así que acompáñennos para que las hagan ustedes en casa también. El pisco es un aguardiente de uva obtenido por la destilación de los mozos fermentados de la uva. Su nombre es una denominación de origen. Se produce en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. El nombre, el nombre de pisco está enraizado en el Perú desde hace siglos y proviene del quechua. Pisco significa pájaro y en el puerto tomó su nombre de las aves que lo habitaban. Pisco será también la forma de llamar a los miembros de una casa de alfareros de la zona quienes ya elaboraban vasijas que fueron las precursoras de las botijas piqueras a las que también se les denominaba piscos. Empezamos con el chilcano. Agregamos una onza y media de pisco. Yo estoy utilizando pisco acholado en un vaso largo. Agregamos también 4 a 5 cubitos de hielo. Ahora procedemos a incorporar el ginger ale al vaso. Lo llenamos hasta dejar aproximadamente un dedo de diferencia. Le agregamos media rodaja de zumo de limón. Lo decoramos con una pequeña rodaja de limón. Y le colocamos una pequeña cañita para remover los ingredientes. Con la conquista española y la construcción de las primeras iglesias, fue necesario tener vino para los ritos litúrgicos. Al fin de lograr este objetivo, se iniciaron las primeras plantaciones de vid en estas tierras, en las zonas más fértiles. Durante los siglos XVI y XVII, el Virreinato del Perú se convirtió en el principal productor vitivinícola en América del Sur. Siendo su epicentro, el Valle de Ica. Ahora vamos a hacer el pisco sour. Vamos a utilizar 3 onzas de pisco. Estoy utilizando una oncera de una onza y media. Por eso ven que solamente he hecho dos. Calculo una onza de jarabe de goma. Ahora una onza de jugo de limón, zumo de limón. Vamos a ponerle de 4 a 5 cubitos de hielo. Vamos a ponerle también media clara de huevo. Perdón, media onza de clara de huevo. Lo tapamos bien con nuestro shaker. Aseguramos y empezamos a batir o a sacudir con mucha fuerza. Lo batimos bien, 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 bien. Aproximadamente un minuto, minuto y medio. Y ya está listo. Procedemos a servir en una copa o un vaso. Y tenemos listo nuestro delicioso pisco sour. Una bebida aperitiva y refrescante. Lo decoramos con una rodaja de limón. Y listo. Servido. El comienzo de la destilación. Gracias al descubrimiento del historiador Lorenzo Huertas, se pudo conocer el contenido del testamento que Pedro Manuel el Griego escribió en 1613, considerado el primer testimonio de que se usaba la destilación en el Perú en esa época. Durante el siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII, se vive un gran auge en la producción de este aguardiente. Se llevaba desde pisco hasta diversos puertos del Perú y se exportaba a países vecinos, incluso llegando a Centroamérica. A mediados del siglo XIX, el pisco llega a los Estados Unidos, donde, en especial en la ciudad de San Francisco, consiguió un gran prestigio. Estos años de relativa bonanza no duraron mucho, ya que los efectos de la Guerra del Pacífico fueron devastadores para la economía del país en general y, obvio, para la industria viticinícola en particular. El siglo terminaba con una producción anual de 3 millones de litros de pisco, concentrándose en su cultivo, principalmente en Ica y Moquegua. En la década de 1920, se crea el pisco sour en el Morris Bar, lo que significó un hito en la coctelería peruana e impulsó el consumo de manera importante. Ahora vamos a proceder a hacer el coctel de algarrobina. Agarramos un poco de foch y lo embarramos en una copa de esta forma. Para que se vea más bonito nada más. No tiene que quedar una forma exacta. Y vamos a proceder a echar nuestros ingredientes directamente a la licuadora. Esta es una bebida alcohólica de carácter nutritivo porque tiene yema de huevo y leche. Le ponemos de 4 a 5 cubitos de hielo. Le agregamos nuestras 3 onzas de pisco. Les repito, esta oncera es de 1 onza y media. Por eso ven que solamente agrego 2. Listo, nuestras 3 onzas de pisco. Ahora le voy a agregar la leche. Leche evaporada. 2 onzas de leche evaporada. Ahí tenemos nuestra yema de huevo. La algarrobina, aproximadamente 1 onza. Recuerden que es bastante, bastante espesa. Y ya le hemos agregado todos los ingredientes. Y lo ponemos en la licuadora, en el motor. Procedemos a licuar. Lo licuamos bien por un minuto, un minuto y medio aproximadamente. Bien licuado. Y lo servimos. Servimos en nuestra copita. Le ponemos nuestra cañita. Listo, tenemos servido nuestro delicioso cóctel de algarrobina. Salud.